Hasta que llegó este poderoso vídeo que yo estaba trabajando con mi papá Instalando cámaras de seguridad en un lugar Y entonces cuando se filtró la primer audio del visitante Lo analicé, lo expliqué y este vídeo explotó Llegó como a 100.000 vistas O sea, llegó como a 50.000 vistas en un día Lo que me hizo 50.000 vistas ya era ganar 25 dólares aproximadamente en YouTube Entonces yo dije, tengo que analizar el siguiente audio Que es el audio 2 que está aquí Dejame ponerlo a otro lado Aquí está el audio 2 Tengo que analizar el tercer audio, los tres audios Entonces analicé los tres audios No dormí bien esta noche porque salió un audio, salió otro audio Entonces yo investigaba hacia mi teoría Entonces subí esto Pero gracias a Dios esto fue lo que me impulsó Y que me hizo que me convirtiera en YouTuber de teorías de Fortnite Entonces miren Este fue ya prácticamente el primer vídeo de teorías que triunfó Fue mi canal, ok Estamos a pocos días de finalizar la temporada 10 La cuenta regresiva avanza llegando al momento final Esa es la música Y este es el formato que utilizo actualmente en YouTube Esta música de fondo Así se llamará el evento en que se despedirá esta temporada Para dar inicio a la siguiente Duró dos días El día de hoy se acaba de revelar un audio de El Visitante Hablando sobre su plan Por primera vez en el Battle Royale Oiremos la voz de uno de los personajes del juego No matará esa diferencia El Visitante ha revelado su plan Y nos lo cuenta en esta cinta Vamos a escucharla Es claro que ellos han sido los que han colocado los Drift Beacon O... Vamos a ver como acaba la teoría No se refiere a que finaliza el acceso anticipado o beta de Fortnite Para dar paso al juego completo La música que usa al final de mi vídeo ya lo sé desde aquí Y a la vez en el Battle Royale Una nueva temporada 11 con un nuevo mapa Todo esto lo sabremos este domingo A lo que el contador llegue a cero Justo cuando acabe el evento en vivo Comenzaremos inmediatamente la nueva temporada Probablemente nos encontremos frente al mayor evento de Fortnite Una isla cambiada por completo en vivo No decía una frase épica en ese vídeo Una otra teoría o explicación de todo lo que hemos escuchado en las grabaciones Y lo que hemos hablado en este vídeo Déjenla aquí abajo en los comentarios No olviden suscribirse y utilizar el código de creador En la tienda de Fortnite Para apoyar Y adiós Ya estaba despidiendo más o menos Este fue el primer vídeo de teorías que empezó a triunfar Luego ya hice el segundo vídeo analizando el segundo audio Este de acá El día de ayer se reveló la segunda grabación del... Luego hice el tercer audio El fin se acerca En pocos días veremos de primera mano lo que ocurrirá en la isla Y cómo acabará todo El día de hoy se ha revelado el tercer y último audio grabado por el visitante Ya entonces analicé los tres audios del visitante Darle sus investigaciones a su yo del patrón Analicé los tres audios y yo digo Ya mañana es el evento O sea ya ha pasado mañana es el evento Voy a esperar a que sea el evento Y luego subo un vídeo explicando el evento Pero... Porque ya yo decía Me voy a tomar este último día de la temporada Me lo voy a tomar descanso Voy a dormir Mis vídeos están triunfando Ya están llegando como a 100.000 vistas Siendo que yo tenía en esta época 15.000 suscriptores Aquí fue que empecé a subir O sea hay gente que dice Oh te sigo desde los 15.000 suscriptores O de los 14.000 Eso es mentira Porque yo me acuerdo de los suscriptores Que me seguían hasta los 15.000 subs A partir de los 15.000 subs Fue que subí este vídeo Y empecé a crecer rapidísimo Subí este El de acá Y empecé a crecer más Subí este y empecé a crecer más O sea Desde aquí fue que De 15.000 suscriptores Pasé a 100.000 suscriptores En noviembre Llegás los 100.000 subs Pero no solo fue con este vídeo Sino fue con todos los historias que empecé a hacer Pero de este vídeo Mi canal despegó hacia arriba Gracias a Dios Entonces No tanto por este Ya van a ver por qué Sino que Esto me hizo que hiciera las teléfonas Y Diosito me iluminó Yo siempre digo que Dios me iluminó Y me dijo ¿Sabes qué Jorge? No te tomes este nuevo día de descanso Sino que sube un resumen De las tres grabaciones Porque hay gente que no se va a ver tus tres vídeos Sino que se va a ver uno Entonces fue aquí Cuando hice este vídeo de aquí El que dice Debes de ver este vídeo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Debes de ver este vídeo Antes del evento final Entonces hice este vídeo Que era un resumen de los otros tres Solo era repitiendo los mismos Los otros tres Y este vídeo lo petó Todo el mundo se puso a reaccionar a este vídeo Todos los streamers empezaron a reaccionar a este vídeo Y eso me hizo que Este vídeo empezara a crecer En menos de 24 horas Presenciaremos el mayor evento de Fortnite El fin El visitante ya nos ha revelado sus planes Bueno este vídeo lo habrán visto Artisans Estaré silenciado como el resto Entonces veamos Este creo que fue el primer vídeo Que acabé con una frase épica al final Contra Sea como sea El fin está cerca Haremos lo que sea necesario Para salvar este mundo Somos El grupo de los siete Esa fue la primera vez que acababa Como que una frase Un eco Y la música épica Ron Siete del grupo Entonces este vídeo Le causó mucha inspiración Y mucha epicidad A mucha gente Lo que hizo que empezaran A A compartirlo a tope A reaccionar a él Comparte el vídeo con tus amigos Para que todos se enteren De esta historia increíble Nos vemos en un próximo De Chabelardos Un saludo a todos Y adiós Entonces Este vídeo literal Fue el que me hizo triunfar En YouTube El que me hizo Ya O sea los otros Los otros tres que les mostré fue como que Sigue subiendo Jorge, sigue subiendo, sigue subiendo Fortnite Teorías de Fortnite y este fue el que Lo petó, este es el que se hizo viral, literal Cuando hubo el agujero negro, no podía Jugar Fortnite y todos los youtubers y streamers Empezaron a reaccionar a este video Y este lo petó y esto me hizo llegar como a los 30.000 40.000 suscriptores en dos o tres días Luego de Y a partir de esto yo dije Yo me propuse, yo dije, y hablé con mis papás Yo les dije, ¿saben qué papi? Creo que voy a dedicarme A subir teorías de Fortnite a mi canal YouTube y voy a tratar Un mes a ver si logro ganar lo suficiente Como para mantenerme Para ganar un sueldo, un dinero Porque yo hasta aquí subía videos Porque yo decía, algún futuro servirá Pero no ganaba dinero con ellos, ganaba poquito Entonces a partir de esto yo dije Voy a dedicarme a esto y a ver si logro Vivir, o sea, si logro trabajar De YouTube y gracias a Dios Logré, ya estoy trabajando en YouTube Y el primero mes me fue mucho Mejor de lo que esperaba El segundo mes me fue mucho mejor Y así y así La gracia de Dios Este fue como que el impulso Que me hizo empezar a subir Puras teorías y historias de Fortnite Entonces desde este video Todo en adelante fue teorías y historias de Fortnite Y eso, y más, y más, y más, y más Y seguí el mismo formato que hice en este video La explicación del fin Y este es el video de los youtubers que reaccionaron a mí Todos los que reaccionaron Creative Sergi Y un fuerte abrazo Bien, comencemos con el video Yo antes recuerdo que en un día llegaba a 25.000 vistas Y como en dos días llegaba a 100.000 vistas en un video mío Ahorita, gracias a Dios, llegamos como mínimo a 500.000 vistas en un día Gracias a Dios Ahora, este compa, el Jorge Isaac 115 Que por cierto, muy buen canal, 30.000 subs Y tiene muy buena calidad de video Muy buena calidad de cómo comenta Así que lo recomiendo bastante Y me gustó mucho su video Explica lo que pasó después del agujero negro Bien, aquí varios Crearles de contenido de reaccionar a mis videos También está, ¿cómo se llama? Churches Y varios, varios Entonces ahí fue que empecé a crecer a tope Yo dije, seguiré subiendo teorías Seguiré subiendo teorías Seguiré subiendo teorías Aquí mostré un video de mi setup gamer Tuvo poquitas vistas porque a la gente le interesaba mi historia Y yo dije, voy a hacer un video resumen de toda la historia oculta de Fortnite Y este video también lo petó Eso también me hizo crecer mucho más rápido Nos encontramos en la temporada 1 del capítulo 2 de Fortnite Battle Royale Hemos pasado por muchas cosas hasta llegar a este punto Pero lo que no muchos saben Este ya tiene 2.8 millones de vistas O sea, este fue el primer video de contando toda la historia oculta de Fortnite en 20 minutos Deja a ver cómo le acabo Mundo de Apolo Pero lo que sí sabemos es que los 6 visitantes Junto al grupo de infiltrados de 4 Se encuentran en la isla Para camuflarse entre los Alter Y llevar a cabo su plan De salvar a los encerrados en el agujero negro Llamado Terrans Bien, esa sería toda la historia Y a ese también me impulsó a seguir más Yo sabía que iba a tener éxito Pero tuvo mucho más éxito que lo que esperaba Empecé a contar historia de Fortnite por partes Parte 1, parte 2 Este video me sorprendió Yo no esperaba que lo pete este video Pero también lo petó Algo se acerca a la isla de Apolo Deja a ver cómo empezaba este video Algo se acerca a la isla de Fortnite El día de aquí creo que fue que empecé a hacer los videos Diciendo una frase Una frase misteriosa al inicio Algo se acerca a la isla de Fortnite Y me di cuenta que este video lo petó O sea, este video triunfó en YouTube Entonces yo dije De ahora en adelante Voy a empezar mis teorías diciendo una frase misteriosa Este fantasma lo descubrió Duty Gameplays Pero su video tuvo menos vista Que mi explicación del fantasma Gracias a Dios Un fantasma apareció en la isla Aquí fue cuando empecé a ponerle eco A mi O sea, un reverb A mi frase misteriosa que digo al inicio de mis videos Un fantasma Deja a ver si en este video también puse el eco Desde aquí fue que empecé a decir una frase misteriosa Al inicio de mis videos La pantalla de carretes comprometidos se ha encendido Pero ahí no le ponía eco Desde el fantasma, chavales Desde este video del fantasma Fue que empecé a decir frases Pero con el eco Desde el video de Blandito Este video de Blandito Fue que empecé a decir una frase al inicio de mis videos Y con este empecé a ponerle eco Estamos viendo la evolución Mira, este video tampoco esperaba que triunfe y triunfó Nos están observando Se escuchan gritos Ya va a llegar a dos millones de vistas Alguien nos está observando Entonces me di cuenta que a la gente le estaba gustando Que yo diga una frase misteriosa Al inicio de mis videos Entonces empecé a hacer pura frase misteriosa Al inicio de mis videos Conté toda la historia de la temporada 2 De la temporada 1 del capítulo 2 Seguí subiendo teorías de Fortnite 100 puntos en 5 minutos Más teorías de Fortnite Mi reacción al evento de Star Wars Que llegué a 7000 7000 espectadores Era artista para mí En un directo que hice Mira, tenía 175 mil suscriptores 175 mil suscriptores Cuando fue el evento de Star Wars Mira, sigue con vida Bueno Y el resto ya es historia, chavales El resto ya es historia Ya somos 1.01 millones de suscriptores Gracias a Dios Ahora vamos a por los 2 millones, chavales Tenemos que llegar pronto a los 2 millones Y así fue como mi canal ha crecido De tal forma que ahorita Seguimos subiendo teorías de Fortnite Y mañana, diosmente, tenemos una nueva teoría del canal Así que Espero les haya gustado este repaso Por la historia Por mi canal Cómo crecimos Cómo fue que pasé de hacer gameplays de Fortnite A hacer tutoriales Y luego hacer teorías de historia de Fortnite Tienes un buen like Compártan el video con todos sus amigos Suscríbanse al canal Nos vemos en un próximo video de Chavelardos Un saludo a todos Y adiós